Muy buena Llevaba ya tiempo sin hacer directillo Pero hoy lo vamos a hacer en mañanero Porque, digo, antes de De empezar A las creas Y todo eso, me da tiempo Tengo una orilla siempre por las mañanas que Que no... A ver, la aprovecho Pero a lo mejor leo, veo una serie Juego o hago tareas del máster Pero hoy no tenía nada que hacer Chito, estás atópico Hoy no tenía mucho que hacer Y he dicho, venga, vamos a hacer directo Que si no después es por la noche Llego ya, me canso de tanto estar con el ordenador Y todo eso, y no lo hago Y digo, va, lo hago ahora Como antiguamente en el The Witcher 3 Y todo eso, cuando estaba trabajando Este verano no, el pasado Así que, jugaba por las mañanas Una horita, horita y media Que es lo que hemos jugado hoy, una hora y veinte Cosas así Y... Y lo vamos... Eso, y lo vamos a... A hacer por la mañana Eh... Voy a mirar un momentillo Por... Porque... Vamos a ver Varios micrófonos de pretermina Esto, propiedades Niveles... Niveles... Al cien Que está bajado Porque como lo quité Aceptamos Aceptamos Y ahora se me tiene que escuchar Mucho más fuerte Vale, pues venga Vamos a seguir Eh... Teníamos la historia Me estaba gustando Era el que más me estaba gustando De todos los... De todos los halos Y... Y ahora estábamos Pues siendo la inquisidad Somos la inquisidad De los malos malísimos Y... Esto no me lo esperaba para nada Jugarlo Y está... Vamos, guapísimo O sea... A ver qué ataques tiene Tiene este Tiene ganadote Que me va a matar Tingo Para Es esconderme Y para, mira Vale Guapísimo, vamos Es verdad Que tengo que estar atento A los sustit... Bueno, a los sustitulos No a... Porque es que no hay sustitulos Automáticos, ¿no? Sí Quiero sustitulos A ver si salen aquí Si no, por nada Los quito Y los pongo de nuevo En automático Pero... Claro, está ninguém al juego No está traducido en español Y... No, pues no sale Nada, tengo que estar atento A lo que dicen Y ya está Pero vamos Pues básicamente Durante las misiones No se cuenta mucho De la historia Se cuenta sobre todo En las cinemáticas Que están super guay Y sí que tienen en sus títulos Ah, claro Nos estamos peleando Contra los Covenant Que... Es que como rebeldes, ¿no? En... En los Covenant Y... Pues eso Lo estamos... Lo estamos matando Nosotros ahora Ahora que ahora Me tengo acercado A todos me tengo acercado Y debo cubrirme Y me quedan 20 Vale Si la espada también tiene bala Por así decirlo Pues ya no sé Quienes son los míos Y quiénes son Esta es mía Eh, me quedé sin... Vale Ya tengo... Ah, vale Que tenía pistola Por abajo Muero Obviamente Suponemos que es por aquí Entonces Hostia, puedo usar Las dos manos, ¿verdad? Fuma Es que me confundo No sé quiénes son los buenos Están diferenciados Pero... Yo le pegaré A los que me disparen Básicamente Le pegaré a los que me disparen Y ya Semerals Los guerreros verdes De los reyes sagrados ¿Por qué han parado con estos heretics? Adiós ¡Uy! ¡Eh! Se me ha caído la espada La espada La... Claro, si se os diferente No me gusta tanto ¿Sabes? Es las dos manos Porque este, claro Este está mejor cargado Que sin cargar Pero bueno Y este es automático Tengo que estar pensando Eh, pues me guía poca vida ¿Y esto te mueve? Sí Ah, coño Que bueno Era bueno Era bueno Era de los buenos ¿A dónde guía la nave? Lo dudo A la puerta que está abierta Básicamente Y aquí hay un malo Ah, no, que era bueno Hombre Si se ha camuflado Yo que sé ¿Para que te camufla Si ya no hay enemigo? Claro, eso es lo malo De ponerle un ingue Que no te enteras De a dónde tienes que ir ahora ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar El cabecilla hereje Pero claro Eso no hay que dispararla ahí Y no me puedo montar en ella Interesante cuestión No hay ninguna puerta abierta No hay ninguna puerta abierta Lo voy a perder En esto Porque no No Ah Ahora sí Ahora sí Oye Oye Mis compañeros No ves con Watan ¿No? Porque Es que no me da tiempo Ni a girarme Que ya están Matando a ellos A los enemigos Estos son los buenos Y los malos Eh Eso es malo Si tú lo dices Que punto de control Oye ya está Coño Que sí Es mí Pero si Soy igual Es Tom Todo igual De feo De feo Me he caído Vamos a matar Vamos a matar Con la espada Es que yo de espada Ya no tengo No dos manos No dos manos De straight Había muerto yo Poco En nueve minutos Ya se viene Lo normal La media de muerte En estos directos Son más o menos De Una por cada Dos minutos Oye que tengo que buscar Quien es el bueno Y quien es el mal Broma Yo Vamos a ver Si ahora No me lo voy a poder Yo pasar Vale No Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me voy a matar De la espadita Me estás rascando Me he quedado Para un momento Y me voy a matar De la espadita Me voy a tener que ir arriba Para que no me mate Ese es Ese es el que me jode La vida gitana Ah este es bueno ¿Ya? Vale Tampoco era tan difícil Suponemos que por aquí Es verdad que puedo aprovechar Que me puedo camuflar Por ejemplo ahora No pero Quiero que no haya más enemigos Por ejemplo ahora Bueno porque se suelta esto A ver si pego A dos manos Si pego a dos manos Se me suelta la Bueno y ahora Dame Joder Si pego a dos manos Oh y tiro que nada Se me desconecta Se me Se me desconecta Si Se me van Los de A dos manos Ya están los que simulan Los que simulan Me encantan De verdad Son Mi favorito Y luego que quiero coger a dos manos Que tiene que una Franco tirado De acuerdo a donde era Yo no me acuerdo Por aquí Es que no veo Con tanto Bueno me voy a esconder Un momentito Y ahora avanza Porque no puedo avanzar Coño que susto Antes esta puerta Estaba abierta Joder Pues nada Ya no se puede avanzar Avanzaremos por aquí Ya estamos He tirado que nada Y ya se me ha ido Los de las dos manos En verdad no se ve nada En verdad no se ve nada Eso está guapo Si lo utiliza Obviamente Control Bien Ereje Que soy todo uno Ereje No se como no he muerto Adiós Me la ha pegado alguien Soy inútil No Voy a esconderme Y voy Y me caigo De verdad De verdad Que cabeza Tengo yo Uy Que coño Me está disparando Y ahora Aquí también Realmente prefiero ir Ah Digo revivir Prefiero ir a una mano Y poder estirar Que nada Y tal A Tener todas esas restricciones Y ahora pues mira Me pongo esto Tú no serás El hereje Es el hereje ¿Tú no te has muerto? Vamos, vamos A la caza A la caza Y hay 15 balas De la de la derecha Ah, pero es que me voy a montar aquí Me he pilotado un banshee ¿Esto es malo? Bueno Es bueno Y que tengo que hacer Protegerlo Si me pone delante Lo protegeré Bueno Toma un músico Las bandas son Las de los halos Son muy buenas Ahora la jugabilidad Y la historia Y todo eso Se lo sé un poquillo Pero vaya Lanzas bomba Banshee Bueno La bomba Banshee Ah, y Toma Toma Eso es malo Malísimo Digo yo Y Fajal Fajal La bomba Más Por favor Más 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a continuar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, tú! Lo único que no me gusta es que me caigo mucho Había una opción en el Halo 1 De que podían mantener la altura Así que a mí no me disparan Yo no tengo que hacer pirueta Porque a mí no me disparan Bueno, pues... No me disparan, pero yo estoy tocado ¡No! ¡Uy! Qué bueno soy ¿Y ahora? Ya está, ¿no? ¿Quién me está disparando? Ahí Joder Moving on Ok, control Bomba Banshee Nunca he ido de la Bomba Banshee Ahora que hice ahí Vale Ya me ha llegado Perfecto ¡Bomba Banshee! ¡Bomba Banshee! ¡Oh, yo! Pero a mí no me disparan ¡Bomba Banshee! ¡Yo! Que le explote a ellos La bomba El... El... Ah, no Ya puedo ¡Bueno! Bien Me he metido Cinematic Ah, no Que ya me lo he pasado Ok ¡Me he yo! ¡Bomba Banshee ¿Qué es esto? Que se es Que se es Me he conocido Se, que se encuentro Misme Para eso me pone una cinemática Para decir que tiene Olfato ¿Tú eres de los buenos? Sí No eres un hereje Joder Acabéis que le doy a que ese camufre no vea A que lío Bueno, aquí ha habido batalla Aquí ha habido batalla Hoy están delante de la puerta Sin hacer nada Yo también me voy a poner delante de la puerta sin hacer nada Mira, yo quiero usar este Metí en la pared Hereje Hereje Ah, vaya, apareció Vale, no podemos matar Ojo ¿Y qué te voy a hacer? Oh Dios, Olfato No, me voy a poner con la espada, ¿no? Pero es que con esto menos Acojar esto, aunque sí Olfato es la primera que aparece en... En el 2, ¿no? En el Halo 2 Sí, sí, sí Ya me quedé sin munición Mira tú Con un franco tirador No estoy viendo a ninguno Mira, me cojo esto Le quedan pocas palas Pero bueno Ya se recupera Echame arriba Joder Joder Vale, ya podemos avanzar ¿Me he quedado con la espada? Sí ¿Para qué? No sé para qué coño me... Mega-muffes Y en cuanto que disparo Ya se me quita Uf, ya no me queda munición Toma ¿Pero es de los buenos? ¿Vas a caer esto? Vaya comandazo Ha pegado Y encima voy y muero, tío Vaya mierda la espada No vayas Otra vez del principio Otra vez ¿Esto qué es? ¡Bueno! Esto sí Ahora esto sí, esto sí Es que son muy pocos Yo creo que pocos No jode más que siendo mucho Porque siendo mucho Empieza a disparar Y ya está Pero siendo pocos Tienes que apuntar Y tú ¿Ya no? No, queda más Ahora lo que pasa es que el cintinela ya está casi Ahora esto se lo carga en cilocoma ¿Eh? Vale Me quedé sin munición ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, bueno Por lo menos No sé lo que me ha matado Sinceramente Vaya comandazo Pega ¿Dónde? Pega, eso es imposible ahora Tengo que cambiar de arma Pues salte Muero Uy, no he muerto Porque he saltado boca abajo O sea, hacia abajo Pero me he quedado A nada y menos de vida Salta para arriba ahora Vale, tengo arma No tengo arma Ahora este se lo puedo utilizar Con la espada Eh Oye Ni un bicho ese que no Ya está, ¿no? Ojo Centinela 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 Y no estoy viendo a nadie Se lo están cargando todos los NPC Están muchas tablas Los NPC aquí Cuánto me queda Para llegar abajo Un fratu todavía Centinela Además que como me da la vuelta No apunta a B Jeje, se ha caído Vale, apunta a control a B Y por eso no tenemos que irnos Muy bien Al vacío No me voy a tirar Ah, vale Aquí Y me voy a acabar mareando No me voy a tirar Centinela Que lo mata todo Todo lo que ve Porque es que no veo No veo nada Encima me estoy mareando Dando tantas vueltas Que misión más rara Toma Ah, no Que no ha muerto Toma Ala Cortadito por la mitad Otro Centinela Centinela Oye, que todo fue más larga, ¿no? Que ofensión más larga Se ha buggeado o hay que ir así Ah, que hay que ir así Tengo mis perros aquí Las dos Dos tiras todos mías Una si la estáis viendo La otra no Pero la otra Está Está atajada así Para arriba Ole No voy a olvidar esta victoria ¿Qué onda de aquí? Uy, a mi quedan nada más Once Balas de centinela Se hacen como un sonidito Se hacen como un ritmo Y está guay No sé si está hecha posta O es un bug Ah, simulicio Me voy a joder Toma He recogido 30 guijones Vamos Vamos para abajo Vale, ya hemos llegado abajo ¿Esto? A guijón Y va a casa Me pica a pato Vale Y ahora Por ahí Fetinela No Mucho mejor Con el leijón Uy, aquí había pelea Aquí había pelea de la buena Fetinela 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 Bueno, que en larga distancia Me lo gasto mucho Ya me bajo Tranquilo Fetinela Fetinela Funt con escudo Ya es lo que he pactado Es fentinela Fruit Con escudo Lo que he pactado A ver Hostia Estos son los bichillos Verdad Que putado Que putado Ya me quieren la mano chiquitillo Pero es que no tengo vara Que chiquitillito A eso Toma Uy, pues sí que quedan Quedan bastante No me he dado ni una mala todavía Ningún De los que me están persiguiendo Ya, ya Ya está, ¿no? Me he faltado Ya Ya Y ahora, ¿qué hago? Si esta puerta está aferrada Es que mis compañeros No sé dónde están Estarán donde hay que ir Pero es que no sé dónde es Aquí tampoco Termina Termina Oh, bueno Que nos cuenta Your actions Do not make sense Proper protocol For a flood outbreak Is to establish Immediate infection reporting Communications Must be maintained With all local forces In order to track Any spread Of the parasite There are no local forces Oracle But now All you have Is me But I tracked Multiple ships In orbit Including some Remaining human presence In light of the danger Posed by the flood Surely you can set aside This disagreement With the humans No Anything still alive In orbit Is our enemy The humans Have very good cause To kill us On sight And the knowledge You've shared With me Cast doubt On the entire purpose Of our covenant If any of our ships Remain above us They are not The help You seek But why would they Not provide assistance Because of this talk Of prophecies And journeys I learned a small amount About your covenant Before that reclaimer Blew up my installation But my understanding Is incomplete The AI I encountered On board One of your ships Was less than forthcoming What you need to know Oracle Is that thousands Of years ago At the founding Of our great covenant A bargain Was struck Between the prophets And the elites A bargain Which I feel Will be the end Of us Se viene Se va a acabar El pacto Muy bien Pero Ahora Eh Más enemigo Fentinella 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 Que dice que hace volando Uy 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 Ya me he encontrado Unos cuantos bugs De eso En 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 el Hello 2 Eh Y mis compañeros Que están todos Por aquí Es que sospecho que Que es por arriba Pero No cuento como se sube No me Va a salir el segundo toro Ah, me quedé sin munición Ya no hay centinela Es que allá arriba no subo, no llego Por allí Se acaba de abrir la puerta Uy Mira, 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 como esquivo, mira, como esquivo Pagapan Pagapan Han matado Estaba que aro no iba a subir mucho Con la espada y Doscientos mil Enemigo Lo más sensato aquí es el lanfa ganadote Más enemigo Ya como paso ¿Para qué coño? Se abre esta puerta Ah, vale Que Que es un ascenso o lo que sea Ah, no Ah, vale Ahí Vaya torta me ha dado Yo quería que lo mataba Por eso estaba tirando pa'lante Porque quería que Lo mataba Sin ningún problema Ya empezamos aquí Con la Pagadita Se viene Vaya que muero No ¿Quién coño me está disparando? Y que me ha disparado aquí Con la centinela Yo no sé dónde estaba Pero bueno Aquí Pero bueno Para allá Supondemos que es por aquí Centinela 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 No Centinela 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 Ah coño Este es mío Y por qué Lo mato Este es el malo Malísimo Esto me ha salvado De la tormenta Pero Estás Concernos Obito ¿Dónde está Él? Este es Están pensando Floodmate Botchándose Enseñe Enseñe No 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 Pero esta es como su última misión Después de esta misión muere Seguramente Así que ¿Yo tengo que ir por aquí también? Sí, ¿no? Y subí hacia arriba alto Yo te he sentido el mundo Tengo un imputé No porque ahora es para abajo O sea que Para arriba no se puede Yo no sé si es por aquí o no Yo creo que era para arriba Y es para arriba O sea, esto no puede ser No puede ser aquí Pero yo he venido por aquí Por aquí también es para abajo ahora O sea que a veces es por dentro A lo mejor es por aquí Que lo dudo muchísimo Ah, pues sí Lo que pasa es que voy a ir sin arma Dejenme Eh, ahora te vas sin munición Esto parece en los Resident Evil Tengo menos municiones que en los Resident Evil Me doy el botón Y ha vencido Y ahora no puedo cortar el KB Porque no tengo No tengo munición Eh, fíjate en esto ¿En qué? Está palmo, eh Está palmo, eh No tengo mala No tengo mala de nada Eh, aquí Vale Parece bien La utilizaré En su defensa o la utilizaré Nooo Me ha tirado aquí Hijo de puta Me ha tirado aquí Cabrón ¿Dónde estaba esa arma? Aquí Aquí Como hay que Cuando empiezo ya a darle Me han quitado toda la vida ya Ya malo Me han acosralado Me han acosralado No voy a hacer nada No Ahora no hay Ah, no Que le he dado palito Que le he dado palito No No Quiero mi arma Cabrón Quiero mi arma Quiero mi arma Dios Me muevo Me muevo Ya estoy Otro Tengo que hacer munición Ojo Ven para acá Toma Comandazo A ti te he visto Y me van a matar Es que tengo poca farda Tengo que ir Sentinela Sentinela ¿Y ahora qué tengo ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es que Es ? ¿Quién Ojo Que sus Joder Que sus me da Mi puta ¿Qué tengo que hacer? No Y me le doy el botón, bajo para abajo Que no queremos bajar para abajo Además ya es que ni me deja Pero antes está diciendo, ahí no Ah, entonces era lo que yo decía Ah, pero por detrás ¿Lo roto? Vale, lo roto O sea, era mi idea Pero le estaba dando por detrás Por delante Y era por detrás Oye, no tengo bala ¿Cómo quieres que es? Me queda uno, me queda uno Y tiene que ser espadazo A no ser que este tuviera arma No Funcionará Sí Vale Ya está, no, esto se cae A pedazo Adiós, viejo amigo Ya se lo mato No ¿Va a hacer eso? ¿Va a hacer eso? Y ahora tengo que huir yo Yo huyo, yo huyo Me la sudáis todos Me voy por donde está la puerta abierta Pero bueno Pero bueno Y no puedo darle a aquello No ¿Cuánto ves por ahí no es? Sí, tiene que ser por aquí Ah, coño ¿Qué hay aquí? ¿No fue? Ah, coño Parezco de un día Uy, no Toma, que salto te he pegado Se viene, se viene Ha escapado Y ahora viene por ti No te de tu Jú, persecución, espacia Vale, tengo que ir aquí Ahí se me pone Qué mal conductado ¿De dónde se ha sacado el carnet este? ¿Vivo o muerte? Muerto Me dejado simplemente muerto Ok Ah, por ahí, por ahí ¿Cómo me han matado? ¿Cómo me han matado? Joder Ya me queda poco Ya no sé si voy a dar tiempo Para terminar esta misión Pero bueno ¿Hasta dónde llegué? Es que hoy sí que me tengo que ir No puedo dejarle Porque tengo Tengo más Pues tengo que hacer Fentinela 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 Y que misiones más guapas La verdad que Halo 2 Si me está gustando Son misiones que están Bastante chulas Y que no hay Dado vueltas En un solo Escenario Que entiendo Que fue hace ya mucho tiempo El Halo 1 Tal Pero Halo 2 Tiene bastante diferencia Y ha mejorado un montonazo Aquí hay munición Tengo que coger El adígena No Es pero tan justo Cuando me estaba moviendo Claro que si te hace daño Tú también con el aguijón ha dado Este No tiene mucho sentido Buah es que no tengo munición De nada Cojones Ahí había uno Me esconden Imposible Tío Matar a esos bichos Si no Si no tienen balas Me la ha pegado Ah no Repelente de zombie Es que hay pelota sin tener que darle yo Ni siquiera Mira por aquí no es Me han matado Los calamares Me han matado Los calamares No tengo munición Es que no tengo munición Que tiene este Un fentinela guapo Y este ¿Dónde se ha metido El El hereje Superior Ahí está Las cojones Arbiter Me gustaría morir Con tu mano Que dejarme Los profetas Me llevar a la matrimonio ¿Quién te ha enseñado Estas mentiras? Este El puto Oráculo Que pesado Que pesado Que cabrón en el hereje Que cabrón Que coño Que me han matado Y sin balas Este es el de verdad Esto es sin munición Y yo no puedo Volar Espérate que aquí Ahí tiene El pibe Que cosa Me llego Me llego Me llego ¿Dónde está? Vale Por aquí Si puedo subir Aquí sí Se llevan al oráculo. Así es. Ven, nos vamos a dejar este sistema. Hay un ejército covenant entre el perfecta del pesar y tú. Aparece. Ambos coros han expuesto a 0. Nos estamos rígidos. Los archipodos están fríos. Necesitamos requeizar el sistema. Hazlo y descubra dónde estamos. Lo siento por la rápida, Sgt. ¿Estás en una pieza? Estoy bien. ¿Chief? Estamos bien. Ma'am. Hay un objeto. Se viene a la vista ahora. Cortana. ¿Qué exactamente estoy mirando? Eso es otro halo. Sí, otro halo. ¿Qué? Así es lo que mi padre encontró. Pensaba que el halo era una especie de superweapon. Es es. Si activado, este reino va a causar destrucción en un escalón galáctico. Quiero toda la información que tienes sobre el primer halo. Schematica, topografía, lo que sea. No importa si tengo la clara o no. ¿Dónde está nuestro objetivo? El ejército del enemigo está parado por el reino, ma'am. Vamos a pasar por allá. Perfecto. Dicho lo que sabemos sobre este reino, es más importante que capturamos el profeta de regret. Find out why he came to Earth, why he came here. Chief, take first platoon. Hard drop, secure a landing zone. Sergeant, load up two flights of Pelicans and follow them in. Aye, aye, ma'am. Until I can move and fight, I'm going to keep a low profile. Once you leave the ship, you're on your own. Understood. Over the target, in five. Hang on to your helmet. Hang on to your helmet. Mat邀. Mind the bow. Ha, hee. Ha... ¿Podría posiblemente hacer más ruido? Creo que sí Ay, la alarma Bueno, pues acabo aquí Muy guapo el Halo 2, la verdad me está gustando Me está gustando Al fin, un juego de Halo que me está gustando Al fin Pues nada, nos vemos ya mañana Con otro... Con otro directito de Halo seguramente también por la mañana Así cortito Una horita y... una horita justo ya hemos estado Así que nada, muchas gracias a los que me han pasado Y nos vemos ya mañana Adiós